No, espérate, espérate un momentico André, hacia abajo Y le subes el plato Así no, André Móndate la bicicleta hacia abajo Primo, es para que aprenda a ella Que después está sola ¿Ya? Que después está sola y no La próxima vez que te pase eso ¿Sabes cómo es, André? Mira Levanto Te vas hacia abajo Y con el descarrilador lo subes Lo subes al plato más grande Y se acomoda sola Listo, gracias Vamos a tomar porquería Eso, meta vicio Buenos días No, diez No, diez Die, diez No, dos Vamos a tomar la pincelada Gracias por ver el video.